Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy me vais a perdonar porque estoy, bueno, de hecho todavía no estoy bien del todo Estoy pasando unas anginas de campeonato Creo que casi todo el mundo está igual porque a mi alrededor todo el mundo está enfermo también Y con el frío que está haciendo digo, pues qué mejor que un vídeo de abrigos Porque además los vais sacando en Instagram y os vais locos Porque tengo un montón de abrigos nuevos súper chulos esta temporada Y digo, bueno, voy a hacer un haul de abrigos calentitos y súper chulos En este vídeo os voy a contar todos los abrigos que me he comprado para este invierno Empezamos ya El primero que os voy a enseñar es este de aquí, que es de Super Dry En color negro pero con algunos detalles muy especiales Obviamente ya tengo abrigos negros de paño de otra temporada Entonces si me voy a comprar uno quiero que sea especial Y dentro que es básico es diferente Bueno, aparte que tiene los troquecitos así como en rojo por debajo del cuello y tal La botonadura está como marinera, militar y el largo XXL Es que me alucino, o sea, aparte tiene un tejido maravilloso, una caída súper guay Me encanta Nuevo abrigo negro favorito, súper dry El siguiente es este de aquí, es un abrigo, este es más finito, este abriga menos O sea, se hace mucho, mucho frío en día No me lo puedo poner, o a lo mejor durante el día sí, pero para, por la noche no Es este abrigo en tweed, tiene botones de perlitas Y me encanta que acaba como deshilachado Y los tonos como veis son negros, azules, lleva un plata, lleva un rosita La verdad es que es precioso, este es de Zara Además me encanta darle como, dentro que el tejido de tweed es como muy pijo y muy clásico A mí me encanta darle, pues ya sabéis, ruedito, cosas así como más potentes Para que no quede tan clásico El siguiente también es de Zara y os he encantado en las fotitos de Instagram Es este peluchito, que aunque en las fotos parece negro Porque no sé si es por el filtro que les meto o por qué Pero en realidad como veis es un verde oscuro, verde como botella oscuro Súper bonito, así peludito, es como un peluchito Y con capucha y todo La verdad es que me encanta Además es tan gustosito, es como blandito y suavecito El siguiente es uno de mis favoritos porque es de los más originales Y es esta chaqueta de aquí de pelo con patchwork Que veis que lleva como diferentes pelos Son todos sintéticos, por cierto Todos los que voy a enseñar antes de que me colguéis un pino, todo sintético Y como veis tiene diferentes tonos y texturas Mira, combina beige, rosas diferentes, un gris Y diferentes tipos de pelo, veis Como pelo más larguito, pelo recortado, borrego Y la verdad es que me parece súper original Y los colores no me pueden parecer más preciosos Este que todavía no he estrenado Es como el negro que os he enseñado al principio Que es dices, vale, la bardina es beige ya tengo Entonces quiero una que sea diferente, especial Y esta de aquí es una maravilla La vais a haber puesta Una parte que tiene un tejido, pesa y todo Porque es súper estructural, el tejido es gordito O sea, no es la típica aquí como fluffy Aparte tiene, veis, como los bolsillos así como abombados El cinturón es como mega ancho Que si le haces una lazada queda precioso Y el largo XXXL O sea, me llega casi hasta los tobillos Y la verdad es que me parece brutal Es como, vale, una bardina beige más Porque tengo varias Pero para empezar no tiene ninguna gordita Casi todas sean más finas Y aparte el rollazo que tiene esta No tiene ninguna de las que tengo en el armario Otro de mis favoritos No, este, yo creo que este es mi favorito Creo que este es mi favorito Este abrigo de pelo rojo Es de Dulceida Shop Y me lo regaló a Aida hace 10 días Y a lo mejor de 10 días me lo he puesto 8 O sea, da un montón de calor El pelo este, mirad como se mueve Mirad como cae, que maravilla Este pelo largo Y una caída súper guay Y aparte del color Que es que me encanta Y con vaquero o con negro Siempre va bien Porque el rojo la verdad es que tiene Muchas más combinaciones De las que nos podemos pensar En un primer momento Si no hiciste tanto calor en mi casa Me lo dejaría puesto para el resto del vídeo El siguiente que os voy a enseñar También es un peluchito Este es de H&M Y como veis es más largo Y tiene como el rollo este de lince ¿Veis? Como está estampado así animal Con pelo largo también Y este es más 3 cuartos Este lleva casi hasta la rodilla Aún no lo he estrenado Pero la verdad es que me parece Que además tiene como un rollo Ochentero, retro, muy guay La rollo es que me gusta Parece que lo habría dado de mi madre De los años 70, 80 Y por último La que es La compra de la temporada Igual no es mi favorito Porque es el más básico El más normal digamos Pero es que es maravilloso Abriga Que flipáis Es este ahí Es como llevar el nórdico Puesto por encima O sea es alucinante Es súper cómodo Mirad Se aplasta Si lo veis que hay una maneta Se aplasta un montón O sea no gusta tanto como parece No pesa nada Abriga muchísimo Y encima creo que tiene bastante rollito Dentro de que es un plumas negro básico De hecho me lo habéis visto en stories En Instagram Y me habéis preguntado un montón por él Porque la verdad es que aunque sea tan normal Tiene algo Bueno mis chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Mi selección de abrigos de la temporada Como siempre decidme Cuál os ha gustado más Decid ¡Ah! Quiero ese Quiero ese Vamos a ver en navidades Que podéis pedir que os lo regalen Como siempre Si os ha gustado Me dais un like Y no olvidéis Suscribíos al canal Porque queda mucho Por venir Y no quiero que os lo perdáis Hasta el lunes que viene ¡Chau! ¡Chau!